Activa la campana al suscribirte y sabrás cuando subo video nuevo Pude pagar 200 dólares por este maldito oso que no hace absolutamente nada más que tocarme las tetas Creo que me vieron la cara de estúpida Si usted mueve el oso 3 veces, el predice el futuro Si lo mueve 4, libera toxinas mortales para su organismo Hace un año un oso de estos explotó y murieron 20 personas calcinadas en un autobús Pero no se preocupe, hemos corregido esa falla y ahora morirán 40 Cuando Teddy presiona mi pecho levanta en milas peores y más puercas pasiones Este hombre no es mi marido, me lleva secuestrada, avisarle a mi familia por favor Cállate Todos quieren a Teddy Oye mi negro que a mí este oso por la noche me dice que yo tengo que matar a mi familia Cosa del diablo me lo me importa Teddy eso lo que te gusta es una sensación en los conventos de Madrid Mantenga a sus bastardos callados mientras juegan con Teddy Si se harta del oso mándelo a la mierda Préstale a Proculito Teddy para que hable con él y desarrolle retraso mental severo Tú eres mi papá Para usar este oso quedé completamente ciega Pero vale madre, este oso es tan pachoncito No se preocupe señora Muy pronto sacaremos una línea de lentes para la gente que queda ciega por usar Teddy eso lo que te gusta De venta únicamente en Kazakistán Puede conseguirlo a 14 dólares agregándole la mano de obra Porque este oso ha sido creado por niños camboyanos Al final 200 dólares y tendrá su oso Llama ya Despierta tu abuela Se murió Y que era hora que se muriera la verdad que no lo aguantó Ay abuela sigue espiando Que tengo una sorpresa ¿Me vas a dejar tu herencia? No zorra interesada Mira lo que tengo Les presentamos el poli poliestereno Pensado en aquella gente muerta de hambre que no puede comprar un canario real No serás Oreo Pero te baño en leche Poli poliestereno reúne los estándares lingüísticos más grandes del mundo Me acomoda tu hermana Y lo mejor de todo esto es que no caga Poli poliestereno Usted que no tiene nada que hacer pase toda la tarde tocando el pajarito Se sorprenderá por las cosas lindas que dice este canario Olvídese de los canarios reales Porque estos consumen tanto alimento como la gorda de su prima Quisiera ser azúcar para entusarte la estorota ¡Qué lindo! Dígale adiós a la pobreza y a este canario imaginario que usted tenía ¿A qué hora sales por el pan? En alguna ocasión nos hemos visto Me voy a llenar de mecánicos el taller Vamos a meter el diablo en el infierno mi reina Poli poliestereno ha llegado a tu casa ¿Cómo quisiera ser cuervo mi reina? Para picarte esa macorca ¡Campiado decrépita! Esa de verde me la muerde Es hora de dormir ¡Oblígame perra! ¡Eres tan lindo! ¡Cómo se le llama la madre del topo! ¡Topota madre! Que sueñes con los angelitos poli poliestereno Voy a robarte el alma mientras duermes Poli poliestereno será tu amigo ¿Cansado de verse como doña Florinda? ¡Chusma chusma! ¿Se dio cuenta que existe algo más caliente que usted? Tranquila ha llegado al mercado la nueva licuagreña ¡Así es! No se complique más su vida y licúe sus greñas completamente fácil y sin agregarle leche Esta mierda quedó igual o peor que antes Pero no importa Solamente tiene que ensamblar el aparato y licuar como una loca desquiciada Para mejores resultados puede agregar mucho hielo y 4 cucharadas de azúcar Este aparato fue creado por 20 changos en África Esto fue patentado y probado por la divasa Tienes que comprarlo marito Su potente motor impulsado por 4 ardillas y 6 hamsters Hará que su cabello quede como la maldita Rapunzel Y lo mejor, esta mierda es completamente segura ¡Ay! ¡Mis dedos! ¡Mis dedos! Bueno, ¿cómo seguíamos? Con este aparato usted quedará... Bueno, quedará igual que antes Porque yo no veo ningún cambio Pero si a usted le gusta gastar mucho dinero Pues aquí está el licuagreña ¡Ay por Dios! ¡Te veo tan perra! El nuevo licuagreña se estará disponible hasta en el año 2035 Pero empieza a hacer sus reservaciones ya ¡Pero espere un momento! A las 20 personas que fueron violadas por payasos de pequeños Le regalaremos un pintalabios ¿Qué le pareciera estar sentado en el trono y recibir mensajes? Ella no es tu hija en el lechero ¡Ya se dio cuenta! Pues ha llegado papel o cuenta Para que te lo cuente completamente todo Tú solamente caga, jala un poco y recibe el mensaje Tu esposa le puso veneno a la comida Este aparato es completamente fácil de ensamblar Está hecho con residuos de bomba atómica Tómate tu tiempo y graba las mentalas de madre que quieres dedicar a alguna persona Y este aparato se encargará de transformarlo en la voz robótica Cuando estés en el placer de cagar recibirás esto Puto, el que oiga esto Esta fue mi abuela Los más pequeños también lo disfrutan ¿Sabías que eras adoptada? Esto no lo veía venir ¿Se te ha olvidado algo? Papel o cuenta te lo recuerda Papi, soy tu hija que abandonaste hace 40 años Papel o cuenta ha llegado para revolucionar Todas las mañanas a usted siempre se le quiebran los huevos de su marido No se preocupe Mire quien llegó Hola perro Ya llegó Molly la quiebra huevos Experta en quebrar los huevos de su marido Llega al mercado Molly la quiebra huevos Te voy a enseñar a quebrar los huevos como una mujer de ser Porque la que no sabe quebrar huevos no es mujer Y que vivan los huevos Su marido ahora estará contento porque usted sabrá cuidarle los huevos Estoy drogada y que Ya viene Molly la quiebra huevos Desde pequeña me gustaba quebrarle los huevos a mis compañeros Que me ves maldito huevos Porque quebrarle los huevos a un hombre es un arte Eres un inútil Huevos para todas ustedes perras Huevos para ti Huevos para allá Que vivan los huevos Molly la quiebra huevos Llega al mercado lo que tanto estabas esperando El nuevo masajeador de culo Muévelo, muévelo Esto está diseñado para ti amiga Si tú la que arrastras las algas al caminar Hola amigos Soy Chente Peniche Ustedes me recordarán en las películas Papito no me toques ahí Abuelito por qué te quitas el pantalón Ahora vengo a ofrecerles un nuevo producto innovador Y no es ningún aparato para la próstata No, es el nuevo masajeador de culo Muévelo, muévelo Este aparato es el favorito de Vladimir Putin Veamos los testimonios Desde que uso el nuevo masajeador Muévelo, muévelo Mi trasero ha encontrado el radio La frecuencia, el chakra, el foie Y la armonía que tanto deseaba Masajeador de culo Te amo Tanto movimiento Se me marea la cotorra ¿Cómo me llamas? Tendrán de esta silla pero sabor chocolate No puedo atender su llamada Estoy masajeando tu culo Sea bondadosa Sus nalguitas también merecen ritmo No siento la mitad de una nalga Pero esto me costó 10 mil dólares Así que me aguanto Muévelo, muévelo Abuelito Estoy sin frenos Abuelito Baje en esta mierda Hijo de su puta madre Compra ahí el tuyo Muévelo, muévelo Llega para ti lo que tanto estabas esperando Y no es la prueba de embarazo de tu novia No, te traemos el vaso oficial de la rosa de Guadalupe Te presentamos Max Viento Reúne a los retrasados de tu familia Salta como idiota Y dale un torno Rellénalo de leche o cualquier líquido espeso que a ti te guste Max Viento Paso 1 Ponle hielo Paso 2 Rellénalo de vodka Paso 3 Sacude Paso 4 Atáscate Siente el poder La hermana de Kalimba está aburrida Pero con Max Viento Adiós aburrimiento Estaba grande caballera Este vaso incluye un disco de Gloria Estefan Bailen, moritos Bailen Max Viento A ti que te encanta la leche También funciona con eso Max Viento El nuevo vaso oficial de la rosa de Guadalupe Búscame en Instagram Youtube Facebook Twitter Y más leads Como Cipro Show A ti que te encanta la leche A ti que te encanta la leche A ti que te encanta la leche